ESPN, 26 de julio de 2018, 5 y 13 El presidente de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, Oscar Pérez, presentó la nueva mesa directiva de la asociación y reveló que en los próximos dos años el estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul, será la sede del partido inaugural de la temporada 2019, así como el tazón México y V y la Liga utilizará el inmueble al menos dos años La nueva directiva es en cabeza al comisionado, Alejandro Jaime Estrujillo, quien presentó el nuevo logotipo de la Liga y anunció la expansión que se tendrá para la próxima campaña, aumentando el número de equipos a ocho, al incluirse Puebla y Toluca como nuevas franquicias Oscar Pérez anunció un nuevo plan de desarrollo con la Canadian Football League CFL IG para, trabajar en un plan de desarrollo de jugadores mexicanos que puedan competir en dicha liga, así como el Intercambio de contenido digital y de transmisión que permitan a los aficionados a este deporte disfrutar de partidos de ambas ligas y con esto seguir construyendo lazos firmes de largo plazo